A principios de 2017 se anunciaba con entusiasmo que la Casa de la Cultura en la Alameda de Linares sería nuevamente asignada para ese fin, recuperando su nombre de Margot Loyola Palacios en homenaje a la fallecida folclorista y recopiladora. Pero de aquello ya han pasado varios meses y el ingreso de desconocidos al inmueble solo ha dejado destrozos a su paso. Esta Casa de la Cultura, esta gran infraestructura que albergó a grandes artistas de carácter nacional hoy día se encuentra en las condiciones que ustedes ven en las imágenes paupérrimas, una vergüenza como Subán, una vergüenza como concejal y presidente de la Comisión de Cultura tenemos un piano que supera la data de los 100 años ahí que está expuesto a que gente que ingrese sin escrúpulos como ya ha destruido gran parte de la infraestructura al interior de la Casa de la Cultura pueda tomar la mala determinación de destruirlo o quemarlo. En la comunidad esto resulta lamentable porque en estricto rigor Linares no cuenta con un espacio cultural que lleve el nombre de Margot Loyola nacida en esta tierra. Yo lo considero lamentable porque acá se hacían muchas actividades culturales entonces para una ciudad como Linares sus edificios que cumplen una función cultural deberán siempre ser rescatados por la autoridad y que está en este momento liderando yo creo la Comuna de Linares. El hecho de destruir bien nacional de uso público conlleva una sanción la que contemplaban en el 443 del Código Penal. Entonces en base a eso yo llamaría a los padres, a las madres nosotros de nuestra comuna a que se preocupen de lo que hacen sus hijos y la Casa de la Cultura tiene que ser utilizada para la cultura del Linares. En el caso del ingreso al recinto y sus destrozos, las personas que lo hacen se arriesgan a demanda y alguna acción penal. Hasta un valioso piano vertical está abandonado. Sabemos que tenemos que hacernos cargo de la pésima y lamentable situación en la que está. Yo no sé si se mantenga hoy día este presupuesto de hace dos meses atrás que hicimos de casi 12 millones de pesos, bien digo. Así que esperamos poder contar con fondos, yo creo, del DANC que está ligado a la Casa de la Cultura para poder empezar a trabajar, hacer un cierre provisorio por lo pronto y empezar a rescatarla como corresponde y no tomar medidas parche. Fue a principios de esta década cuando la Casa de la Cultura fue bautizada como Margot Loyola Palacios, pero su entrega en 2014 a los adultos mayores motivó que aquel homenaje a la folclorista pasara al olvido. Pido a Dios que me dé un poco más de vida para poder merecer todo lo que ustedes me entregan en este momento.